Desde que los talibanes recobraron el control de Afganistán en 2021, más de 1.4 millones de adolescentes se han visto privadas del acceso a la educación secundaria. Según un informe de la UNESCO, esta situación pone en grave peligro el futuro de toda una generación de jóvenes afganas. La crisis educativa es aún más amplia, ya que también se ha informado que la cantidad de niños y niñas asistiendo a la escuela primaria ha disminuido en 1.1 millones desde la llegada de los talibanes al poder. En total, cerca de 2.5 millones de niñas y adolescentes afganas están siendo privadas del derecho a la educación, lo que representa el 80% de las jóvenes en edad escolar en el país. Afganistán es actualmente el único país en el mundo donde se prohíbe a las niñas y mujeres asistir a escuelas secundarias y universidades, lo que va en contra de sus derechos fundamentales. La inscripción a las universidades ha disminuido un 53%, representando un retroceso significativo en el acceso a la educación superior para las mujeres afganas. Ante esta alarmante situación, Audrey Osulay, directora general de la UNESCO, ha instado a la comunidad internacional a movilizarse para lograr la reapertura incondicional de escuelas secundarias y universidades para las niñas y mujeres afganas.